Oración de la noche de hoy, sábado, 24 de junio del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Bendito Dios, me arrepiento de todo lo bueno que de qué de hacer en este día por pensar solo en mi bienestar, por querer sobresalir o simplemente por no salir de casa. Me apena defraudarte tanto, no pensar como tú, no obrar como tú, no proclamar tu evangelio en cada oportunidad y a cada persona que me trata. Perdóname, Señor, perdóname por no amarte como te lo mereces, por no buscarte y aferrarme solo a ti. Dios mío, también quiero decirte que vivo agradecido contigo por tantas bendiciones recibidas por permitir caminar, correr, laborar, hablar, mirar, tocar, abrazar, compartir y vivir. Gracias por todo lo que creaste para mí, por todo lo que el hombre ha inventado e innovado, por lo que yo he podido alcanzar. Adorado seas, mi Señor, tú que eres la fuerza que mi alma necesita para permanecer pura, para no sucumbir ante las insinuaciones del maligno. Glorificado seas, Padre universal, tú que vives y reinas por toda la eternidad, tú que eres pasado, presente y futuro. Señor, te suplico que en esta noche recibas a todos aquellos que guardan rencores, que viven resentidos, que no tienen nada bueno que ofrecer. Te pido que los tomes en cuenta, que los liberes de todo aquello que los está distanciando de ti y le está impidiendo amar a sus hermanos. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.